Oh, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de la nena Si me hablan lindo yo me calzo sin dilema Y me las como, desayuno, marcha y cena Me gustan tic, tic en mi bikini Oh, modelitos que no capan en la mini Ay, peli roja con pequitas con Savini Ay, morenita con rositos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres este goteo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener un par de requests Si quieres, hacemos un quickie, luego dice Thank you, next Ay, no te lo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no lo piden si lo avisa Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no capan en la mini Ay, peli roja con pequitas con Savini Ay, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijeras en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no uso trama Yo le doy, y nunca hay sonograma Mueve la lista, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pida si la avisa Mueve la lista, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pida si la avisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pida si la avisa A Raola, a Daniela le gusta fumar sin prisa No то before himself Ay, pues baby me go brr Es un mamero Avila, what the fun Que lo, que lo, que lo guay